La Carta de la Carta Los poetas solamente piensan en la poesía y están en otro mundo, están flotando. ¿Quién los maneja? Tiene que bajar San Juan el dedo, Dios tiene que venir a ayudarme. Las cejas tuyas son las mismas cejas de Javier. Y no malen las orejas, no. Como si es tuya. Mientras nosotros vamos envejeciendo, él cada día está más joven. Javier murió en el año 1963, con 19 balazas. Lleva casi 50 años enterrado acá. Decían que era revolucionario. Algo para mí es que él estaba anunciando, ¿no? Que él tenía que morir al día siguiente, imagínate. No es una muerte de un guerrero, de un soldado. No es de un héroe. Es de un símbolo. No deseó la victoria ni la muerte. No deseó la derrota ni la vida. Solo deseó el árbol y su sombra. La vida con su muerte. No deseó la victoria ni la muerte.